Hola hijos de puta, soy Sonny, el hermano pequeño de los Bambam. Antes de nada quería agradecer a todos los que vinisteis el jueves pasado al estreno y lo petasteis, no quedaban entradas, muchas gracias cabrones. He cogido vuestro dinerito y nos hemos venido a Suiza a meterlo en una cuenta anónima. No me han preguntado ni de dónde venía ni nada, perfecto. A los que todavía no habéis venido, no sé qué cojones estáis haciendo que no compres entradas. Cuidado que están volando en la web del Teatro Alfil. Ahí las podéis comprar, ¿vale? Vamos a estar todos los jueves en el Teatro Alfil hasta marzo, ¿vale? Así que venid a que os robemos, que como vayamos a vuestra casa va a ser peor, os lo juro. Bien, tema indumentaria. Venid como queráis vestidos, ¿vale? Vais al puto Teatro Alfil, no al Teatro de la Zarzuela. Ahora, eso sí, tema joyerías y bisuterías. Lo quiero rollo boda, ¿vale? Nada de plastiquitos ni mierdas, plastiquitos y eso al contenedor amarillo, ¿ok? Ok. Tema cartera. Efectivo, cremos, ¿vale? Tarjetitas y esas mierdas, parkour de inglés y comercios grandes, que se jodan. Me bajo, que está bajo yo haciendo un muñeco de nieve. Billy no ha salido de la habitación porque dice que se constipa. Os esperamos en el Alfil, cabrones. Hasta la semana. Ahora, en vez la honey. Esta es laensa. Esta es la noche.